¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy guasados, seguimos en Jack. Bien, a ver, os cuento lo que ha pasado. He venido, vale, me he saltado todo el camino y bueno, nos ha llamado Crew para decir que ahora que tenemos la turbotabla, pues le hagamos un pequeño favor y demás. Y como veis, pues tenemos tres misiones en el minimapa que tenemos que hacer. Bueno, una no. Y ha salido un punto verde que no sé exactamente lo que era, supongo que será otra misión. Así que nada, vamos a hacer esta de momento. ¡Cocoperro! ¡Ay, si por casualidad perdéis al bicho! ¡Eh, chaval! ¡Espera! ¡Eh, chaval, espera! Vale, pues hay que escoltarlo porque el Crew va con el puto perro. Y perfecto, viene la puta guardia por él. Vale, pues nos va a tocar cubrirlo. Vale, de esta misión me acuerdo de cuando ya lo jugué en Play 2. De que hay que hacer protegerlo, o sea, proteger al chaval y luego era, aparte de protegerlo, lo cogíamos creo con un coche, puede ser. O íbamos a pata hasta un destino, cogíamos un vehículo, lo íbamos también y luego protegerlo a pata también. ¡No! Vale, buenísima. Cuidado que vienen muchos y puede ser un problema. Vale. Vale, cuidado. Por delante y por detrás, ¿eh? Vale, cuidado. ¡Corre, chaval! ¡Corre! ¡Delante, delante! ¡No! ¡Madre mía, que casi lo arrestan! Creo que si lo arrestaban, o sea, perdíamos, porque claro, la guardia carmesí busca al chaval este. Vale, se han subido, se han subido. ¡Vámonos! Y me habrá jodido, tío. Puto guardia de mierda que ha venido y se ha chocado, tío. Su puta madre. ¡Espera, chaval! Vale, vamos a ver. Vale. ¡Chaval! ¡Ten cuidado, chaval! Cuidado, coco perro. Coco perro podría morderle un poco las pelotillas a la guardia carmesí, ¿eh? Vale, cuidado, que los tenemos cerca. Cuidado. Vale. ¡Hostia, se acercan! Cuidado. Vale, perfecto. ¡Chaval! Vale. ¡Chaval! Ese puede ser el niño que buscábamos, dicen los cabrones, ¿eh? ¡Venga, chaval! ¡Corre! Como si no hubiera un mañana. ¡Venga! Vale. Tenemos ahí. Controlados. Se han subido. Vale. Salgamos por patas. Vale. Bien, ahora bien. Hostia, es que la puta guardia, ¿eh? Me la está liando a cada rato, macho. Yo no... Es una cosa que no llego a comprender, pero bueno. Y ahora creo que lo tenemos que llevar a un punto. Pero es que aún llevándola en ese punto, dejamos el vehículo y ahora hay que seguir protegiéndonos. O sea, mucho cuidado. Que no la pueden liar, ¿eh? Vale. Bien, bien. Vamos bien. No nos estamos chocando ni nada. Ahora por hablar, ¿ves? Siempre pasa. Mejor no hablar, ¿eh? Porque al paso que vamos, me cago en la hostia puta. Vale. Cuidado. Que viene mucho vehículo y mucha tontería. ¿Veis? Lo dejamos aquí. Allá va ese loco. Vale. Salimos. Más guardias. Más guardias. Venga, mientras que no vengan tocando mucho los cojones andando. Tírale. Claro. No te pones en medio. Pasa lo que pasa. Va por allí. Cuidado. Cuidado que se nos aleja. Cuidado. Quédate con ellos, ya. Cuidado. Vale. Hostia, los que vienen por ahí. Vale. Detrás. Bien. Buenísima. Samos nos ha dicho que te traigamos al niño. Gracias. Yo me encargaré de cuidarle. Qué majete. Qué feo. A este chucho insufrible antes solo le caía bien. Olvina. Se me dan bien los animales. Ojalá tengamos eco suficiente para mantener a los cabezachapas a raya. Durante mis viajes por la estepa vi algunos ejemplares grandes. Criaturas aterradoras. Una vez vimos uno grande saliendo de una fisura y era fallísimo. Tengo información valiosa para vosotros. El varón está trabajando en la excavación. Ya sabéis. Sigue buscando esa ridícula. Sinceramente no creo que exista. Pero podríais ir allí y estropearle la operación por si acaso. Derribad los andamios del lugar. Eso le detendrá. Aquí tenéis un pase de aerotren para que lleguéis allí. Buenísima. Vale. Aquí supongo que ya no hay que hacer nada. Así que vamos a salir. A lo mejor sí que hay que hacer algo. Vale. Aquí por lo que veo ya nada. Tenemos dos misiones. Es una que parece una especie de camisa de bombero. No sé exactamente muy bien lo que es, la verdad. Y otra que la tenemos... Voy a ir... A ver. Vamos a ver el mapa primero y a ver cuál hago. Vale. ¿Veis? Aquí donde la aeronave es el punto verde. Pues voy a intentar hacer el punto verde y luego ir a por una misión normal. Por ver qué se cuenta la misión. Y si da tiempo, empezarla un poco. Y si no, pues nada. Vale. Tenemos que hacer lo de los puntos verdes. Encima es con la turbotabla. Va bien la cosa, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Aquí. Vale. Creo que era con esto, ¿vale? Ahí está. Sacamos la turbotabla. Vale. Son 15 en total. Y tenemos un tiempo bastante límite, pero bueno. Vale. Hemos pillado una. Aquí hay otra. Aquí atrás. Esta no la había visto. Y encima la guardia carmesí viene a por mí. Tócate el escullón y mamón. Vale. Aquí cerca tenemos otra. No sé si es misión opcional o qué, pero bueno. Vale. Que flote. Tranquilamente. Exacto. Y ahora reventamos aquí tres. Una. Dos. Y tres. Perfecto. Tenemos otra aquí al lado. Vale. Voy a intentar ir a por las tres aquellas que están juntas. Y a bordear. Minuto treinta, ¿eh? Uff. He perdido un poco de tiempo cuando me han golpeado, pero bueno. No. En esto es lo que estoy perdiendo tiempo. En que me golpeen y no reventar eso. Un toque me queda, ¿eh? Me cago en la más salada, Merche. Vamos a ver si puedo, sin que me golpe esta. Uff. Para atrás, para atrás. Que los guardias no me disparen, porque si me disparan ya, apague y vámonos. Vale. Un minutete y nos quedan seis. No sé si llegaremos o muy justos o apurando demasiado. Vale. Aquí tenemos otra. Nos quedan cinco. Buenísima. Aquí tenemos otra bastante más curiosa. Buenísima también. Vale. Nos quedan tres. Vale. Vámonos. Nos quedan dos. A ver, es como al final la cago, tío. Y eso me jodería muchísimo. Me jodería, pero muchísimo. Vale. Aquí tenemos una y allá a la izquierda está la otra. Vamos a ir a por esta. Vamos, que entre sin golpear. Buenísima. Y a la última. Que me hace ser que están quietas. Hostia. Hostia puta. Hostia. Qué buena. Qué buena. Perfecto. Estoy hasta yo estoy impresionado. Así dejarán de molestarnos esos desarmados guardias, Carmesí. ¿Qué mundo es este en el que ya no se puede sobornar a unos cuantos guardias? Estoy hasta yo mismo impresionado. Vale. Tenemos misión también de VAR, ¿eh? No sé a cuál ir. Voy a ir a esta porque también pilla cerca. Y vamos a ver qué nos cuenta. Por ver qué nos cuenta. Vale. Y encima es misión de extranjero, creo. Esta ya me suena algo más, ¿eh? No. No quiero usar esto. Vale. Bien. Vale. Buah, de esta misión también me acuerdo, tío. Telita, ¿eh? Telita, ¿eh? No sé si irá para adelante o para atrás. Yo estoy tirando para adelante. Es que creo que se pueden hacer dos. Vamos a ver. Ahí está. Ahí será por aquí o será por abajo. Esta puerta requiere un permiso negro especial. Vale. ¿Veis? Esta puerta requiere un permiso especial. Por lo tanto, hay que volver aquí. No sé si dejar aquí el capitulete o qué. Porque ya lo que podamos avanzar, sí, nos lo vamos a quitar de encima, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver por dónde es. Hop. Hemos hecho dos misiones en un momento, la verdad. También hay que decir que eran sencillitas. No eran muy... Muy chungas. Esto me da mal rollo. Esto tiene pinta de... Uf. De que aquí me van a hacer una encerrona de estas guapas. Tiene pinta, ¿eh? Que luego lo hagan o no. Pues bueno. Vale. Hemos llegado a un sitio raro. Pero raro, raro. Hop, hop. Madre mía. Hostia, esto me suena de algo, tío. Claro que me suena. Por aquí no es. Esto es... ¿Sabéis dónde es? Ahora mismo lo digo. Esto es... Donde rescatamos a Ashley. Hicimos la misión... Hostia. Sospechoso, ¿eh? Exacto, ¿veis? Esto es donde hacemos la misión con Ashley. Que rescatamos a Ashley. La que vinimos a hacer con el cazador. Que bueno. Pues nada. Me tocará pegar toda la vuelta. Porque el tramo que hemos hecho más curioso... Ha sido, efectivamente, curioso. Vale. Munición. Así que nada. Voy a ir para allá. Claro. Ahora como tenemos la turbotabla... Tócate los cojones. Nos puede venir a tocar la mía. La mierda de esa. Que encima nos mata de un tiro. Pues nada, chicos. Compillaré... El camino. Y donde lo he dejado. Justo donde la nave. Continuaré. 43%. Nada, chavales. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta la próxima.